Cómo estás amigo mío, tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Ya no sé que te sorprende, esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal Cómo están esos amigos, cómo van esos proyectos Ha cambiado la ciudad Ella que me cuentas, y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy tu favor Cómo estás amigo mío, tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrarme, con el par de bolsas rotas Y mi orgullo por los pies Cómo están esos amigos, cómo van esos proyectos Que se me apagó mi estrella Y si acaso pide cuentas, no le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Soy triunfador No se lo digas a ella